Hola a todos como va que estamos en un nuevo video de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y si habéis escuchado bien House Flipper estamos aquí vamos a continuar partida Y preguntaréis Cristal porque hace tanto tiempo que no subes House Flipper Pues mira hubo un problema con la nube vale es decir lo que recoge y guarda los datos del juego Y eliminaron parte del progreso de la partida Que ocurrió que lo perdí Hubo mucha gente que lo consiguió recuperar pero yo debido a otros problemas que desconozco no lo conseguí Entonces lo último que habíamos hecho meses atrás lo perdí todo Entonces dije mira me aburrí paso Pero se ha venido un nuevo DLC de mascotas Y claro como el progreso es en realidad da bastante igual Digo vamos a probarlo vamos a ver que podemos hacer Y aquí lo tenemos hecho un vistazo a las novedades del pet DLC Tenemos animales colocar escaleras nuevas casas y mucho más Aquí debería de haber una puerta Cambiar herramienta He leído que han cambiado cosas Ahora lo de cambiar herramienta está en el ratón en lugar de en el tabulador Quiero entrar a mi casa Hola y esto ahora que pasa Puedo entrar por una ventana No no Digo a lo mejor lo consigo Que extraño Y aquí también había una puerta antes o nada que ver No lo sé Lo único que me queda es la puerta del garaje Porque había sin Ay Dios mío Menos mal Digo como entro yo ahora a mi casa Todo mal O sea que clase de bug es este que han montado Abre Pero puedo pasar No puedo pasar Es como que ha habido una cosa muy rara No sé creo que voy a cambiar de cafecina Voy a vender esta y voy a irme a otra Que ya creí yo Porque este bug es un poco raro Mirad para que veáis Se me fue tan atrás el progreso Que la casa que hicimos esta de navidad Todavía no la tengo hecha Imaginaos Así que bueno Igualmente completa Uno de encargo Vale aquí verdad Ay mirad 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 Quiero quiero Uy esto parece muy de dibujo verdad Que guay pero Un tren Ya la hemos de flipada con todo Sinceramente Que ha pasado El tren se ha marchado Y ahora que Ah Espérate pero podemos tipo elegir No podemos elegir cualquiera Verdad Vale Solo lo que yo quería saber Podemos elegir esta Huesped de gorra Ay mirad Que cosita Alice Finbar Siempre ha querido ver mundo Después de graduarse Decidió hacer realidad sus sueños Tres años más tarde En un camino solitario Ahora el tren viene para el otro lado Eh Se encontró con un conejo enfermo Y hambriento Después de un tiempo Se convirtió en un compañero fiel En su viaje Recientemente Alice Ha comprado su primera casa Quiere mudarse con el conejo Jasper Jasper Perdón Eh Lo antes posible Para echar raíces Será una aventura para ella Que bonito el conejo A ver que tenemos que hacer aquí No tengo ni idea De que haya que hacer En estas cosas O sea Es un DLC Una actualización del juego Creado específicamente Para mascotas Pero supongo que No solo se enfocará en eso ¿Verdad? En el océano Escalado en el Kilimanjaro Y conducido trineo Tirado por perros En Alaska Pero renovar casas No es lo mío Hombre Está un poco hecha porquería He oído que puedes hacer maravillas Que mi casa sea una de ellas Claro que sí Ahora está en el peor estado Que en Machu Picchu Se supone que debe ser Algo más que una base Es un lugar donde puedo trabajar Y disfrutar de la vida Ay Dios mío Hospitalaria Acogedor Un verdadero hogar para mí Y mi conejo Jasper se llamaba Quiero que él sea feliz aquí también Es hora de cambiar el rumbo De mi vida Y qué bonito Dios mío ¿Qué es esto? Don't wait a night Vale A ver Todas estas cosas Hay que quitarlas Buah Es que no tengo ni idea De con qué nos podemos Encontrar por aquí Literal O sea Pueden ser tantas cosas Porque claro Tiene que ver Con las mascotas Pero sigue teniendo que ver Obviamente Es House Flipper Con la renovación de casas Al final Así que bueno De momento tenemos Una casa bastante Campestre Por lo que parece ¿No? Eh Hay mucho césped Parece que estamos En mitad de la nada En mitad del campo Literal ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Que sale Tipo Por aquí Es justamente No entiendo No sé si será justamente La columna Y de repente Aparezca por ahí Por algo que yo Desconozca Pero Lo vamos viendo ahora De momento Vamos a empezar Tipo por el jardín Quitando las malas hierbas Y ahora nos enfrascaremos En la casa Para ver Que nos encontramos Y que es lo que tenemos Que hacer Ahí tenemos una puerta abierta Cuidado eh Mucho cuidadito De momento Quitamos todo esto Que es bastante sencillo Solo hay que arrancar Y menos mal Que podemos hacerlo En plan rápido Y no se nos complica demasiado Aquí no hay nada ¿O sí? Ah A lo mejor son esas manchas Por aquí habrá manchas Supongo No lo sé La verdad No tengo ni la más remota idea Eh Vale Pues estas son las últimas Creo yo Le he dado toda la vuelta A la casa ¿Qué es esto? Cortar árbol Tengo que cortarlo Tirar basura Cero por Yo no sé si tengo que cortar El árbol Pero Ay Dios mío Creo que la estoy liando Yo me he hecho una pro En cortar árbol Con el juego Del house builder Eh Cuidadito Pero aquí no me pone nada Es que el problema Es que no me pone nada De cortar árbol Y yo estoy liándome aquí Ay Dios mío La he liado seguro Es que me lo veo venir La tierra se lo traga Y yo quito el tronco Tenemos que hacer eso Con todos los árboles Pues vamos a ello Yo que sé Yo no me lo pienso Yo corto Y ya está Ya sabéis Que en el primer momento Por lo general Siempre me gusta hacer Un poco Lo más Eh Superficial ¿No? Tipo Limpiar La zona Así que esto Supongo que forma Parte de limpiar La zona Es la parte Del jardín Pero Al final Es para dejarlo Todo listo Y preparado Para las siguientes Cositas Que hayan que Hacer Con la casa Tenemos que ir Dando toda la vuelta Para cortar Todo el alrededor Del tronquito Del árbol Vale Esto por aquí Cuanto antes lo quitamos Antes desaparece Por lo que se ve ¿No? Ya me quedan Tres Puede ser No lo sé Pero bueno Vamos a ir haciéndolo Estoy super emocionada Porque la verdad Que echaba de menos House Flipper Es cierto Que el juego De House Builder También me gusta mucho Está muy entretenido Y muy divertido Pero no sé Son diferentes Al fin y al cabo Y echaba mucho De menos House Flipper El problema Era ese Que me había Yo desanimado Un montón Con que me había Desaparecido En los últimos meses De trabajo En el juego Y dije Como no sé Pues paso Pero bueno Como esto no tiene Nada que ver Con ese progreso Pues podemos Aprovecharlo Y ver que hay De nuevas Olvidando el resto Y si ya me da Me da tiempo Me dan ganas De hacer fuera de cámara Lo que ya habíamos Avanzado en otros lugares Pues ya lo haré Y seguiremos Por donde lo habíamos dejado Si no pues Avanzaremos En esta parte del juego Y listo Vale Creo que me queda Este tronquito Y ya Como que por el jardín Ya bastaría Aunque he visto Que hay unas bolsas De balasura ahí Ahora las recogeré también Ostras Los cristales tuyos No sé si están rotos Esos son telas de araña Que barbaridad Vale Esto se quita Y ahora La cuestión es No tengo ni idea De que son esos círculos Que Y esos cuadraditos Y esas cosas Que salen por aquí La verdad No tengo ni la más remota idea Ay mira Estas son las patitas De un perro Me encanta Las limpiamos Por las paredes No hay nada ¿Verdad? No Vale pues ya vamos a entrar En la casa Listo y preparado Oye el felpudo Si me pone F O sea HF De house flipper Que maravilla Vale pues vamos a ir Limpiando Vale lo que estaba diciendo Primero vamos a hacer Un reconocimiento Así de la casa Uuuu Esto tiene pinta De ser Que asco Que asco Por aquí Madre mía Tú Como se nota El DLC Hay plumas Pipi de perros O gatos O vete tú a saber Cacas Hay un pojo De todo Me encanta Me hace mucha gracia En realidad Pero porque Solo tengo que limpiarlo De manera superficial No tengo que limpiarla Porque como tuviese que limpiarla Yo tampoco me haría tanta gracia Ya te lo digo Vale Entonces Esto Ay He cogido la caca Creo Que asco Pero así con la mano ¿O qué? Tengo un poco ¿Qué es esto? Ahí pensaba Que eran plumas Y nada que ver Vale Mira tú Qué cosas Con las habitaciones Estas Qué gracioso Todo ¿No? Vale ¿Tú qué eres? Pues no lo sé Una habitación Muy pequeña Vale Creo que por aquí No tengo que Recoger Nada más Supongo Sí que es verdad Que tendré que Vender Y seguir limpiando Pero tipo Tirar a la basura Y eso No Así que vamos A subir A la parte De arriba Ostras Está esto Un poco Bastante Sucio ¿No? ¡Ay no! ¡Ay lo que acabo De ver! ¿Habéis visto Eso? ¡Ay Dios mío! No puede ser Que palomas Fuera ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay me han dado Gana de! ¡Ay no! Míralo Me está mirando Con carita Abre ¡Qué bonito! No puedo quedármelo Por culpa de Jesper Tal vez a mi buen amigo Se le ocurra algo De la contarte contigo ¡Yo lo quiero! Hola soy Morgan Parece que este cachorro Necesito a un hogar ¿Quieres adoptarlo? ¡Sí! Seguro que son amigos De inmediato Puedes encontrar Más consejos Y compañeros En el refugio De animales De Morgan Que tengas un buen día ¡Ay Dios mío! Tiene Algo En la cabeza ¡Ay no se lo puedo! Estoy emocionada Vamos a ponerlo en el suelo Mira Que bonito Dios mío ¿Y qué me ¿Qué pasa? ¿Me sigue O qué hace conmigo? No tengo ni la más Remota idea Los consejos Los consejos Los conejos Son animales Muy Animados Y necesitan mucho espacio Para divertirse La mejor opción para ellos Es estar en libertad Pero en ocasiones Estarán más seguros En un corral cerrado Sobre todo Cuando tenemos otros animales O escaleras Sin asegurar en la casa Vale Entonces Tengo que elegir Corral cerrado O corral abierto Hombre No hay más animal en la casa Solo está el mío Pero es mío Se supone que esta señora Eh Pero igual Ay es que los dos Me gustan en realidad ¿Qué hacemos? ¿Cuál elijo? Corral abierto O corral cerrado Hay escaleras Vamos a elegir el cerrado Por ejemplo No sé Ay Dios mío Pero Ay Ay Y acariciar Yo te quiero acariciar Toda la vida No puedo Mira Ay Dios mío Me lo como Sígueme Dar golosina Traelo Arrastra Ay A ver A ver Tenemos que trabajar Me pagan para trabajar No Ay por favor No puedo Me encanta este Maravilloso Vale De momento Oye El El Perrete No ¿Cómo lo llamamos? Ay no sé Tenéis que ponerme en los comentarios Nombres Eh Bonitos Para ponerle a nuestra mascota ¿Vale? Pero no me ensuciará la casa Más de la cuenta ¿Verdad? Yo espero que no A ver Puerta Limpiar Ventana ¿Qué ventana me queda limpiar? Esta ¿Verdad? Vale Vamos a hacer así En plan rápido Perfecto Eh Puerta Corredera Limpiar Suciedad Está al 91 Pero si yo lo veo todo Ay Dios mío Que no pues lo veo Pero ¿Cómo? Se supone que tengo que echar esto abajo O tengo que No Esto no tengo que venderlo Ahora mismo no me deja usar Lo de Romper Eh Paredes Este interruptor No es un poco raro aquí En una No sé La verdad Vale Ay Va a venir No sé si va a venir Es que me ha cantado el perrito No te lo puedo llegar a creer Vamos a limpiarlo todo ¿Vale? Como estaba diciendo Que yo estoy muy emocionada Pero no podemos dejar De hacer nuestro trabajo al final Vale Tenemos que vender objetos Ahora lo hacemos En cuanto acabemos con la limpieza Esta general Lo haremos Esto está limpio Yo creo que ya Todo está bastante limpio Vamos a vender La mesa ¿Verdad? Y estos sofás Vale Y tenemos que comprar Eh Unas cositas así En plan Rápidas Por lo que veo ¿No? Tenemos que comprar Este sofá Ahí espérate Ahí espérate que lo he quitado ¿Por qué? No lo sé Eh Hola Que chulo esto ¿No? Me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no veo que cambie el color de absolutamente nada? ¿Qué es lo que debería de cambiar? Yo lo veo todo igual Tareas La mesa Vale, vale Tenemos que elegir entre otras tres cosas Pero espérate Porque yo estoy ahora mismo con otra Eh Aquí te cerramos Aquí no tenemos que hacer en plan nada más Salvo comprar Eso que estábamos viendo Y aquí arriba Tenemos que hacer Unas cuantas cositas más Vale Aquí supuestamente Hay suciedad Vale Yo no la estaba viendo Pero ya está Y hay que comprar una puerta corredera Pero tenemos que comprar también bastantes cositas Así que de momento Hoy lo vamos a dejar por aquí Eh Ay Dios mío No puedo Vamos a darle una golosina Toma Ay Dios mío Pero está aquí ¿Dónde te la va a comer? A ver ¿Se la come o no se la come? Bueno yo creo que se la ha comido Lo que pasa que No sé Ha pasado algo raro Pero bueno Que lo vamos a dejar por aquí El próximo día acabaremos con esta casita Me ha encantado la sorpresa del DLC No me lo esperaba para nada El que me dieran una mascota Y si me tiene un sombrecito en la cabeza Que no puedo Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós Adiós S ¡Gracias!